El sector 1 corresponde a Peñoles, Duraznal y Corral. Nosotros tratamos de jerarquizar nuestra actividad de esa manera. El 1 dice, a través de una reunión general de zona escolar por la investida del gobierno federal a través del proyecto Alianza por la Calidad de Educación. Como medida de respuesta se acuerda en realizar la construcción del proyecto curricular. Si se acuerdan compañeros, empezamos discutiendo en una reunión general de zona en donde decíamos del peligro que corría nuestro nivel de educación indígena y que de una u otra manera teníamos que buscar la manera de cómo defendernos, defender nuestro nivel. Y ahí empezamos. En un segundo momento, la zona escolar se organizó por equipo de trabajo de nominados sectores. Ya teniendo los equipos, una reunión ya por sectores, se llega a la etapa de teorización, en donde discutíamos la forma en que tendríamos que emprender ese trabajo. En esa etapa decíamos que era un trabajo muy difícil, por la sencilla razón de que no estamos convencidos tal vez de nuestro trabajo. Sin embargo, hicimos todo lo posible de analizar cómo debíamos de realizar nuestro trabajo. Al pasar al siguiente paso, selección del tema generador, de igual forma tuvimos que reunirnos, discutir los diferentes temas. Alguien proponía que se discutiera el tema del maíz, tejido de cubija, paño de temazcal, inclusive la reforestación. Analizábamos cada uno de los temas y deseamos de que el tema del maíz permitía, ayudaba para que el trabajo se realizara o que el tema fuera el tema generador para los diversos mundos. Y así fue cuando el equipo acordó de abordar ese tema del maíz. Criterios para selección de temas. Empezamos a analizar los diversos criterios. Primero, que el tema generador permita abordar los siete mundos. Y veíamos que en algunos temas nos dificultaba y optamos de que fuera el tema generador el maíz. Otra razón por seleccionar ese tema fue que el tema generador fuera de mayor impacto por la comunidad. Le pusimos región, entre paréntesis. Pero decíamos de que tiene que ser un trabajo, un trabajo que tuviera, que le interesara a los compañeros de la zona. Y decíamos de que es una actividad que realizan todas las comunidades dentro del área de, dentro de la influencia de la zona. Otro, que los momentos de observación tengan que ver con la realidad. Y decíamos de que a lo mejor algunos otros temas nos dificultaba. Entonces, esas fueron las razones por las que nosotros elegimos el tema generador, que es el maíz. Punto 6. Dice la formulación de preguntas por mundos. Ahí creo que empieza a complicar nuestra situación. Tal vez porque desconocíamos los pasos, desconocíamos tal vez técnicas, desconocíamos muchas cosas que nos iban a ayudar a formular nuestras preguntas. Y tenemos como ejemplo dos mundos nada más. Por ejemplo, el mundo del arte. La primera pregunta que hacíamos, ¿quién construye el arado? ¿El yugo y la coyunta? Dos, ¿cuánto no se tiene yunta para arar? ¿Qué utilizan? Tres, ¿cómo se construye el asadón? Cuatro, ¿cómo preparan los tamales de elote, el chile atole, el champurrado y el pinole? Cinco, ¿cómo se llama donde se guarda la mazorca? Seis, ¿cómo se construye? Siete, ¿cómo puesen el tamal? Ocho, ¿cómo se elaboran las blanditas y las playudas? Esas fueron las primeras preguntas que hicimos en este mundo del arte. Y ya cuando tuvimos la oportunidad de analizar los temas que nos hicieron llegar los compañeros de la supervisión, nos estábamos dando cuenta de que nuestro trabajo sí es ratítico. A lo mejor no llevan ni el orden, a lo mejor no son las preguntas claves. Entonces, pues pensamos de que tenemos que reformular, tenemos que mejorar, tenemos que agruparlos. Eso es lo que mínimamente estábamos analizando hace un rato a nivel sector. El otro mundo, mundo matemático. La primera pregunta que hacían los compañeros fue, ¿cómo se clasifica el maíz para la siembra? ¿En qué mes se selecciona el maíz? ¿Qué colores del maíz se siembran? ¿En qué mes se siembra el maíz? ¿Cuántos maíces siembren en cada mata? ¿A los cuantos días germina el maíz? ¿Qué hacen después de que germina el maíz? ¿Cuántos maíces se siembran? ¿Cuántos días esperan para dar la primera y la segunda limpia a la milpa? ¿Qué cantidad de fertilizante le pone a cada mata? ¿Y qué color de fertilizante utiliza? Esas fueron las preguntas que hicimos en este mundo. También pensamos de que a lo mejor no lleva una secuencia. A lo mejor no se relaciona de una pregunta a otra. Entonces todavía tenemos trabajo para volvernos a reunirnos y a volver a analizar. Inclusive algunas preguntas que hacemos a los entrevistados pudiera ser que está muy cerrada. Pudiera ser que no se tuvo el cuidado de manejar términos en el nivel de los entrevistados. Eso es lo que nos hacía ver los asesores. Siento de que ya conociendo un poquito sobre los enfoques, sobre los métodos de investigación, yo pienso que sí hay esa posibilidad de mejorar el trabajo. Sí hay esa posibilidad de profundizar un poquito más el trabajo. El número 7 dice relacionado a las preguntas y respuestas formuladas por los equipos de los diferentes mundos. Eso es lo que yo acabo de decir. De que todavía le falta mucho. A lo mejor tenemos que ordenar primero, tenemos que secuenciar, tenemos que relacionar de una pregunta a otra, así exclusivamente. Yo creo que la misma investigación cualitativa nos da esa oportunidad de que tenemos que mejorar nuestro trabajo día a día. Esa es la que nos hace reconfortarnos y pensamos que sí lo vamos a poder realizar. El 8. La organización para la entrevista. Los integrantes de ese sector, como ya había dicho, nos organizaron por equipos y cada equipo se encargó de formular sus preguntas. Cada equipo acudió en el lugar de los hechos para las entrevistas. Tuvimos, hicimos el esfuerzo de estar de cerca con los actores, con los entrevistados, de que no es suficiente, todavía le falta mucho, todavía tenemos que trabajar para poder decir que ya hicimos una, a lo mejor no una investigación cualitativa, pero pensamos de que podemos acercarnos lo más que se pueda. Que los trabajos que hicieron en el sector, que ya mencionaba el compañero, es recopilar datos acerca del maíz. Entonces, posterior, la tarea que está ahorita en puerta, es aplicarlo con los niños. O sea, cómo incorporar esos elementos comunitarios que se investigaron en nuestras aulas. Es una probadita o parte nada más que se presentó ahí en Estetla, compañeros. Una de las tareas que tenemos como sector es reunirnos nuevamente, juntar todas las preguntas de todos los mundos, para de ahí hacer, bueno, la clasificación de las preguntas. Porque el análisis que se hacía ahí, es que hay unas que encajan a la tercera, a la cuarta, a la quinta o a la sexta pregunta. Entonces, ese trabajo que va a hacer el equipo, es la tarea más próxima. Y el trabajo más, diríamos nosotros un poquito de más tiempo, es la aplicación de estos conocimientos que ya mínimamente se recuperan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!